La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Vía Telefónica a Ramiro Suárez, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ramiro, muy buenos días. En el estudio, Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Juan, Marcelo, buenos días. Buen día al auditorio. Gracias por el espacio. Y bien, Ramiro, para informar al auditorio de este diagnóstico del Parlamento Abierto en México, segunda edición, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante conocerlo? Pues mira, en los últimos años hemos tenido avances en temas de transparencia y acceso a la información. Tenemos un marco jurídico robusto que garantiza la información mínima que deben publicar los entes públicos y es indudable que gracias a ello los ciudadanos tenemos la información necesaria para poder escrutinar a nuestras instituciones legislativas. Sin embargo, hay que señalarlo en muchos congresos, esto no sucede al cien por ciento y también el tema central por el que publicamos este Parlamento Abierto es porque no se trata únicamente de transparencia y acceso a la información. Es posible que un congreso nos publique todas las obligaciones mínimas que nos digan los salarios de los diputados, que nos digan cuántas sesiones tienen que publiquen el sentido de sus votaciones. Sin embargo, puede que falten pilares que eviten esta apertura parlamentaria. Por ejemplo, el tema de la participación y rendición de cuentas. Bueno, y déjame explicarte también los diez principios de Parlamento Abierto, como te decía. Uno es el tema de la transparencia y acceso a la información, pero hay otros nueve principios que consideramos necesarios para que un congreso se conduzca bajo prácticas de apertura parlamentaria. Es decir, participación ciudadana y rendición de cuentas, información parlamentaria, información presupuestaria y administrativa, información sobre legisladores y servidores públicos, información histórica, datos abiertos, accesibilidad de discusión, conflictos de interés y legislan a favor de gobierno abierto. Es decir, no nada más involucra un tema de transparencia y acceso a la información, sino que nosotros desde la sociedad civil, a través de este diagnóstico, lo que buscamos e incentivamos es que los congresos se conduzcan de la mano de los ciudadanos, que en las discusiones legislativas estén presentes expertos en materia, de la materia de la que se esté discutiendo, que estén expertos en miembros de la academia, de las universidades, para que de esta manera nuestras discusiones legislativas, nuestras leyes en general, se aprueben de la mejor manera, se aprueben desde una perspectiva de realización de cuentas y de el ciudadano. Igualmente, como te lo comentaba, es buscando que nuestros legisladores tengan disponibles sus tres declaraciones, que son las tres de tres, la declaración de intereses patrimoniales y de impuestos. Es decir, eso es lo que buscamos cuando hablamos del principio, que tiene que ver con el tema de conflicto de interés, que nuestros legisladores no estén aprobando leyes en las que ellos mismos tengan negocios, en donde tengan intereses, ya sea porque son propietarios de cierta empresa que sale beneficiada con cierta modificación al marco jurídico, y también lo que estamos buscando, por ejemplo, con el tema de legislan a favor del gobierno abierto, no nada más los congresos abracen estas prácticas de apertura parlamentaria, sino que reformen los marcos jurídicos necesarios para que los municipios, para que el gobierno, para que el Poder Judicial y otras instituciones legislativas abracen estas conductas de gobierno abierto, y que no nada más se esté destinando a ir con los criterios de transparencia y acceso a la información, sino con una serie de prácticas que involucren a la ciudadanía, que rindan cuentas, que permitan el escrutinio. ¿Ramiro? Todo esto está abierto para que la ciudadanía, los expertos en la materia, la academia, puedan alisar al 100% todos estos datos, y que favorezcan a la rendición de cuentas, ya sea en un municipio, en un estado, o en general, a nivel nacional. Sí. Buenos días, Ramiro. Marcela Paman, este saluda con gusto. Y déjame preguntarte algo. Creo que esta necesidad del gobierno abierto, nace como parte de una tendencia mundial de reformas político-administrativas de los últimos años, que además han estado incorporando a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de gobierno, ya sea desde la planeación, la ejecución, la evaluación de cada una de las actividades. Desde esta lógica y desde esta perspectiva de la necesidad de la participación de la sociedad y los organismos de la sociedad civil, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cuál es el diagnóstico que se hace? Pues mira, déjame comentarte que sí tenemos un buen precedente, que de hecho ha sido histórico, lo que fue la iniciativa Ley 33. En primer lugar, porque fue una iniciativa ciudadana, se tuvieron que juntar más de 100.000 firmas, al final esta iniciativa juntó 600.000 firmas. En segundo lugar, la discusión de esta iniciativa fue a través del Parlamento Abierto. Además de que estaban presentes los senadores, los senadores permitieron el acceso de los expertos en la materia, de los integrantes de la sociedad civil que permitieron esta iniciativa, que impulsaron esta iniciativa, y que hubo una discusión más fresca con las nuevas ideas, sino nada más con los legisladores. Entonces, en este sentido también se robusteció la iniciativa, porque se traían ideas desde otras perspectivas, y sin duda fue un buen precedente, un gran precedente, pero yo creo que ha sido el único que tenemos en el radar. a nivel nacional esto no se arrepentido. Te perdemos un poco, y queremos escucharte con mucha claridad, porque lo que nos compartes es importante. ¿Me escuchas bien ahora? Mejor, sí, gracias. Bueno, fue un gran precedente, te comentaba lo de la ley 3 de 3, que permitió la participación de integrantes de la sociedad civil, de expertos en la materia, pero es el único que tenemos en el radar. A nivel local, de hecho, hemos identificado que la iniciativa ciudadana, por ejemplo, sí está reconocida en la Corte de los Mundo de Estado, pero no está regulada, es decir, con los procedimientos que se deben de seguir, los requisitos que se deben cumplir, falta el criterio, en este principio de participación ciudadana, claramente, que impide este derecho, o también, por ejemplo, que no existen otros mecanismos de participación ciudadana, que permitan la discusión de las... o que no permitan el acto de la ciudadanía en las... en los... legislativos. Entonces, ese diagnóstico nos permite vigilar cómo está regulada, por ejemplo, este mecanismo de participación ciudadana, en la discusión de legislación. en muchos... observamos... quizás... en el... ramiro, la verdad es que... qué pena, pero te estamos perdiendo. ¿Te parece si te volvemos a marcar? A ver si podemos retomar de manera más puntual la conversación, porque lo que nos estás compartiendo, bueno, aquí en Coahuila, hay una efervescencia de participación ciudadana y una necesidad imperiosa de poder incidir en el diseño de las políticas públicas, etcétera. Entonces, déjame volverte a marcar y ya regresamos contigo para escucharte mejor. Gracias, gracias, Ramiro. Sí, es que gobierno abierto también se nutre de dos ejes que son fundamentales. Por una parte, la gobernanza y por otra, los enfoques gerenciales. Es decir, lo que se pretende es dejar que los gobiernos sean un conjunto de autoridades públicas con un proyecto sólido, único, para luego transformarse en espacios para la producción de decisiones y de cursos de acción que no necesariamente deberán estar monopolizados por un conjunto limitado de actores políticos o burocráticos. Entonces, esto es muy importante porque, ¿qué quiere decir? Que no le estamos dejando solamente a los políticos y que le prometo voy a tratar de quitarme esto de clase política porque creo que en la medida en que nosotros les decimos a ellos clase política los estamos poniendo en un escalón aparte que el resto de los ciudadanos y tenemos que empezar a verlos iguales. Creo que muy poco nos ha favorecido el que siempre los estemos viendo de abajo hacia arriba porque luego ¿qué resulta de ello? Un endioceamiento, ¿no? O sea, endiozamos a los políticos, los convertimos en tlatoanis, en chamanes, en magos, centropoderosos que son capaces con su hermosísima sonrisa y en otros tiempos voy a revelar mi edad la famosa sonrisa colgate de oreja a oreja blanco, los dientes, pelando dientes como decían antes, tratando de convencer a la gente que esa sonrisa los hace carismáticos y capaces de estar donde están. Entonces, no queremos que esos poquitos sean lo que decida por las grandes mayorías cuando tenemos que apostarle a líneas de acción como la que el gobierno abierto sugiere y que no es nada más un esfuerzo de acá, de nosotros, sino es un esfuerzo globalizado y creo que el gobierno abierto nace precisamente por esta tendencia a la globalización, esta tendencia a conocer cómo se gobierna en otros lugares, qué es lo que favorece, qué es lo que resulta, qué es lo positivo y entonces, bueno, en esta búsqueda es que estamos, el IMCO y otras asociaciones están participando de una manera fundamental en la consolidación de lo que son los gobiernos abiertos, el gobierno abierto específicamente aquí en México, la búsqueda de mecanismos que incorporan la opinión y la decisión de distintas redes de actores en los procesos de decisión y gestión pública se sugieren desde el gobierno abierto, la generación de confianza entre gobernantes y gobernados, eso es uno de los grandes objetivos, el modo particular de entender la gobernanza democrática desde el gobierno abierto permite en términos prácticos incorporar talento, creatividad, ideas y voluntad en la búsqueda de soluciones a los problemas públicos considerados como relevantes dentro de una comunidad política particular. Entonces, pues esto es lo que es gobierno abierto que sin duda abona a la reconstitución y al fortalecimiento de la legitimidad política de los estados y de los regímenes democráticos. Mire, esto que le estoy compartiendo viene precisamente en la página de gobierno abierto apertus.org.mx si usted quiere darle un vistazo al documento, creo que puede ser importante. Igualmente, a la página del IMCO donde ya hay este segundo diagnóstico que es muy importante este segundo diagnóstico porque eso nos coloca exactamente en una posición de evaluar qué es lo que se ha venido haciendo desde que se empezó a incorporar este plan de acción desde hace ya algunos años. Entonces, parece que tenemos ya a Ramiro en la línea telefónica. Ojalá que ahora sí. Ahora, perdónanos, Ramiro, ahora sí, Ramiro Suárez, investigador del IMCO. Ahora sí te seguimos escuchando porque te decía hay interés y por supuesto queremos incidir sobre este tema porque sobre todo en estos tiempos de campañas electorales mucho hemos escuchado en relación a que no nos representan, por qué los vamos a elegir, por qué los partidos tienen el derecho nada más de decirnos por quiénes vamos a votar, realmente los que eligen son ellos, no nosotros, nosotros nada más votamos, tienen el país en sus manos y no sé, una cantidad de afirmaciones que hemos venido escuchando que delatan la necesidad de incorporar esta perspectiva de gobierno abierto. Efectivamente, Marcela, como bien lo señalas, durante todo este tiempo siempre a los ciudadanos estamos únicamente con la posibilidad de votar pero no con más posibilidades con otras alternativas de poder participar en las decisiones públicas y por eso es que en la sociedad civil en este sentido diez organizaciones elaboramos este diagnóstico de parlamento abierto para impulsar en los ámbitos gubernamentales específicamente en este caso en el tema de las instituciones legislativas las prácticas de apertura parlamentaria para justamente mejorar estos procesos de decisión pública para que se rindan cuentas y para que al final de cuentas todo esto aterrice en mejor en una mejor provisión de bienes servicios públicos y sin duda el parlamento ejerce una influencia en ese sentido al momento de elaborar y aprobar las leyes que un estado en este sentido Coahuila necesita ¿no? Entonces por eso es que hacemos este diagnóstico para vigilar efectivamente por ejemplo en el caso de participación ciudadana los congresos están cumpliendo o no en muchos congresos te comentaba ni siquiera está regulada la figura de iniciativa ciudadana en muchos congresos la figura de iniciativa ciudadana está regulada con unos requisitos más complicados que a nivel general por ejemplo en el estado de Guanajuato donde se requieren más firmas para presentar una iniciativa ciudadana que lo que se requiere para presentar una iniciativa ante el congreso de la unión entonces en ese sentido es donde observamos pues que existe un desinterés de muchos congresos no de muchos de la totalidad de los congresos de que se facilite esta participación ciudadana en muchos congresos se les cierran las puertas a los ciudadanos para que participen en las comisiones y por eso estamos haciendo este diagnóstico para tener identificadas las fallas de los congresos y para que al final de cuentas pues estos legisladores la academia también los medios de comunicación se involucren de mayor manera identifiquen en dónde están fallando y pues se haga una presión para que los congresos modifiquen sus marcos jurídicos y también modifiquen sus prácticas parlamentarias porque de otra manera pues los congresos seguirán cerrados aislados de la ciudadanía también seguirá estrecha perdón estirándose esta falta de representación justo en en una investigación que hicimos en el informe latinobarómetro de 2017 identificamos que el congreso mexicano es de las instituciones que menos representación generan a los ciudadanos únicamente debajo de los partidos políticos también en otro en otra investigación encontramos que en méxico al congreso se le percibe como una de las instituciones en donde mayormente utilizan su cargo para beneficio propio entonces todos estos síntomas se tienen que cambiar pero mientras nuestros congresos se pillan aislados a la ciudadanía mientras no habrá en esta práctica de apertura parlamentaria mientras los legisladores no presenten tres de tres y no cumplan al cien por ciento con las obligaciones de transparencia los ciudadanos seguirán seguiremos viendo a nuestros congresos de manera muy muy lejana entonces y eso es importante porque en la mayoría de los casos pues siempre le exigimos a nuestro gobernador a nuestro presidente que rindan cuentas que cumplan la ley lo cual debe seguir así sin embargo a nuestros legisladores casi no y más a nuestros legisladores locales pues esto esto no les toca y esto tiene que cambiar porque en los últimos años hemos tenido a los gobernadores que hemos tenido es porque en la mayoría de los casos se han tenido a congresos omistos en el menor de los casos entonces hay que cambiar esto y para cambiarlo pues ya tenemos un insumo que sirve no nada más a los legisladores sino a la academia a las universidades a las sociedades y a las organizaciones de la sociedad civil locales y también a los medios para que al final de cuentas pues pueda este estatus que hubo puede cambiar y que nuestros parlamentos pues usan estas prácticas que permitan el involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones no estamos pidiendo que que tenga un cambio en el sentido de que México es una democracia representativa y esto tiene que seguir aquí pero que al menos haya una un involucramiento de los ciudadanos y que sea facilitado por las leyes por los legisladores y también en otros ámbitos no nada más en el parlamento abierto sino también tener sus abiertas tener gobiernos abiertos y pues esto tiene que partir de un primer diagnóstico que es lo que presentamos y a partir de ello pues generar los cambios constitucionales y legales que se requieran Sigue firme la alianza de la sociedad civil por gobierno abierto por un gobierno abierto ¿se han incorporado más organismos? Este no y creo que también es una manera que nosotros tenemos involucrar a las organizaciones civiles locales para que justamente ellos le den seguimiento a sus propios congresos es necesario que no nada más desde la Ciudad de México se hagan estos diagnósticos que se le dé seguimiento a este tipo de prácticas sino que también las instituciones locales ya sean las universidades o las organizaciones de la sociedad civil locales pues abracen también este tipo de diagnósticos también este tipo de vigilancia a nuestros poderes para que haya un cambio no nada más en nuestras instituciones nacionales como hemos mencionado en el caso del Senado donde ya hubo un experimento de parlamento abierto sino que también exista en cada una de las instituciones legislativas de los estados entonces este sí es una tarea que tenemos pendiente nosotros pero que también puede existir la iniciativa desde el ámbito local bien eso es muy importante bueno este ya muchísimas gracias por haber estado con nosotros Ramiro en algún otro momento te contactaremos para tener también los ecos de esta cumbre organizada por el INAI y el núcleo de organizaciones de la sociedad civil de la alianza para el gobierno abierto precisamente tuvo como tema gobierno abierto co-creación desde lo local pero creo que mucho ya nos has comentado la mañana de hoy estaremos en contacto contigo Ramiro muchas gracias por estar gracias a ti gracias al auditorio un saludo hasta luego hasta luego Ramiro Suárez investigador investigador del INGOT